En 2018, el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, lanzó un fuerte mensaje al entonces precandidato Andrés Manuel López Obrador. Además, el exgobernador retó a López Obrador a un debate. Pero Andrés Manuel le contestó lo siguiente. Hoy, López Obrador es nuestro presidente, mientras que Yunes Linares es investigado por sus nexos con García Luna. Yunes Linares. Yunes Linares.